Ven en vos tempos para Plácido y Serena, vexamos lo tempo que ven para os demáis. Tarifa Plana Seguros a Banca patrocina este espazo. Son las 9 y 35 minutos, momento para hablar del tiempo y más que contar. Xai Fonseca, buenas noches. Muy buenas noches, Gladys. Desde las 10 y 44 de esta mañana ha comenzado el invierno, así que feliz estación, Gladys, para ti. Y también, por supuesto, feliz estación para todos ustedes, nuestros espectadores. Atrás dejamos el otoño. Ha sido especialmente cálido y seco. La falta de precipitaciones ha provocado, está provocando, un importante descenso del caudal de los ríos y también de los embalses. De momento, de todas formas, la asunta dice que la situación no es alarmante. Por ejemplo, el embalse de Belesar está actualmente al 26% de su capacidad. La baja ocupación estos días saca a relucir el antiguo pueblo de Portomarín. Este año ha llovido poco. Cada año llueve menos. Pero este año no ha llovido nada, ¿eh? Todo el mes de noviembre que no ha llovido. Este año no llovió nada. Hasta ahora no nos llovió nada, casi nada. Y la gente va y va a mirar dónde era su casa, le habla a la gente joven, aquí bebíamos, aquí tal. Tienen anoranza, a muchos les cuesta mucho porque dejaron allí su infancia. Ahí embalsaron y hubo que salir. El que no salía le llegaba el agua al cuello. Ahí no hubo remedio. Pero bueno, está bonito así. A mí me gusta así, ¿no? No sé si es porque me crié en el pueblo viejo y recuerdo aquellas... Bueno, los caneiros, todo eso, se cogían las anguilas y todas esas cosas. La iglesia, ya veis, la cambiaron piedra a piedra. Tiene números, es numerada, el pueblo se hizo nuevo. Y mañana pocos cambios en cuanto a la previsión del tiempo y todo ello a pesar de que está el anticiclón situado actualmente donde lo vemos. Nos está protegiendo frente a las borrascas atlánticas, pero mañana jueves volveremos a tener una jornada muy gris. Vamos a ver por qué. Mañana será un día muy gris porque tendremos vientos del oeste. Son unos vientos muy húmedos que arrastran la humedad desde el Atlántico hasta Galicia. Así que mañana, igual que hoy, nubes de tipo bajo que van a afectar a las cuatro provincias gallegas y que estarán presentes durante la mañana y también por la tarde. Además, esas nubes por la mañana, pero sobre todo por la tarde, volverán a dejar algunos orvallos. Lluvia de carácter débil. Y en cuanto a las temperaturas, buenas noticias. Suben tanto las mínimas como las máximas. Las mínimas podrían llegar hasta los 10 grados, sobre todo en la provincia de Pontevedra. Un poco más bajas en el interior, especialmente en la provincia de Urense. Aunque, pues, más agradables al menos que las temperaturas de los últimos días. Y las máximas, pues, ya podrían alcanzar mañana en la provincia de Pontevedra los 16 grados. Llevamos algunos meses repitiendo el mismo discurso. El mapa del tiempo está del revés. No es normal lo que está pasando en Galicia. O sea, ausencia de precipitaciones, pero sobre todo temperaturas tan altas desde hace ya algún tiempo. Fíjense, por ejemplo, lo que ha pasado esta semana. Mientras nosotros disfrutábamos de un tiempo muy estable, en el Levante, pues, se producía uno de los temporales más graves de toda la historia. Pero lo que queremos hacer ahora es mostrarles una imagen que pone de manifiesto que el tiempo está completamente desajustado. Están viendo una nevada en pleno desierto del Sáhara. Los vecinos de esta ciudad argelina, situada a mil metros de altitud, no recuerdan nada similar desde 1979. Así que esta es la primera vez que en 36 años ven copos de nieve. Estas espectaculares imágenes fueron captadas por un fotógrafo aficionado que contó que el fenómeno apenas duró media hora, pero la nieve, sin embargo, aguantó un día entero. Impresionantes imágenes que nos sirven para poner de manifiesto que el caos meteorológico que se está produciendo desde hace ya algunos meses. Impresionantes imágenes. En fin, hoy ha comenzado el invierno, así que nosotros en Historias del Tiempo aprovechamos para explicarles a ustedes por qué tenemos estaciones. Y también que el solsticio está íntimamente relacionado con unas fiestas que celebramos estos días. De todos los mundos del Sistema Solar, la Tierra es la que gira más rápido. Ese movimiento es el que hace que tengamos el día y la noche, y también que aparentemente el sol se desplace por el cielo. Pero en realidad es la Tierra la que se mueve en torno a su eje, un ciclo que dura exactamente 24 horas. El eje de nuestro planeta, además, no es vertical. Está inclinado 23,5 grados. Por eso, al orbitar alrededor del sol, el ángulo con el que recibimos la luz varía cada día. Esto es lo que producen las estaciones. La llegada del invierno viene de la mano de un evento astronómico conocido como solsticio. Este miércoles el sol alcanzará el punto más bajo respecto al horizonte, y a partir de entonces, cada día, subirá un poco más hasta llegar al punto más alto, que será durante el solsticio de verano. La altura determina de qué forma se reparte la energía solar. Cuando el astro está alto, los rayos son perpendiculares, pero cuando está bajo son más oblicuos, y tienen que calentar más superficie con la misma energía. Este acontecimiento astronómico tiene repercusiones sobre la meteorología. Con menor radiación solar en nuestro hemisferio, el aire frío desciende desde el polo norte. Esto permite que el anticiclón se retire más hacia el sur y que las borrascas ocupen su posición. Bueno, eso en condiciones normales, porque a medio plazo, aunque podamos tener algún episodio de lluvia aislada, las altas presiones seguirán siendo protagonistas. Este miércoles tendremos, además, el día más corto de todo el año y la noche más larga, la famosa noche solsticial. A partir de entonces, será la luz quien le coma terreno a la oscuridad. Cada día será un poco más largo que el anterior. El retroceso y el avance de la luz hoy no tiene demasiada importancia, porque existe la electricidad, pero sí que la tenía antaño. Las civilizaciones antiguas, que vivían en sintonía con el cosmos, celebraban cada 21 de diciembre, a lo grande, unas festividades que más tarde serían cristianizadas. Eso explica que estos días, celebremos la Navidad. A lo largo del tiempo, y en infinidad de pueblos, se han realizado celebraciones en torno al 25 de diciembre. Fue en el año 333 cuando un papa, Julio I, propuso que esa fecha en concreto, fuese la elegida para festejar la Navidad o Natividad, el nacimiento de Jesucristo. Algunos pueblos incluso levantaron templos y edificaciones de culto al sol. Es el caso, por ejemplo, de Stonehenge, en Inglaterra. Estas piedras se alinean para mostrar el punto de salida del gran astro durante los solsticios, tanto de verano como de invierno. En el antiguo imperio romano, el solsticio también era motivo de grandes celebraciones. Una de ellas era Nathalie Soles Invicti, en la cual se celebraba el nacimiento del dios Apolo, con un ritual que festejaba que el sol vencía la oscuridad. Y también celebraban Saturnalia, una fiesta que giraba en torno al dios Saturno y que duraba desde el 17 al 23 de diciembre. Se liberaba a los esclavos, se dejaba de trabajar y todo eran grandes banquetes. Además, los pueblos nórdicos adornaban los árboles perennes en las casas con el fin de proteger a la naturaleza del frío y de la oscuridad de la noche solsticial. Una costumbre que se mantiene en la actualidad. Pues ya ves, las navidades tienen su origen en un evento astronómico, concretamente en el solsticio de invierno. Y todo tiene su explicación. Gracias, Xavi. Hasta mañana. Esta noche, en Más que Contar, tenemos el placer de recibir a una de esas personas, a una mujer que reconocemos, admiramos en esta casa. Primero porque es una atleta de primer nivel, una triatleta, campeona del mundo, campeona de Europa y diploma olímpico en Río. Pues si esto no era suficiente, a su ya licenciatura en fisioterapia, suma ahora su título en medicina. Ya es residente del Hospital de Santiago de Compostela, todo ello con menos de un 10% de visión. Nos vamos a Compostela. Doctora Susana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué es más difícil? ¿Ser doctora en este servicio de rehabilitación en Santiago y de medicina, la voy a decir bien, de medicina física y rehabilitación clínica de Santiago o el triatlón? Pues la verdad es que mucha gente me pregunta esto y no son dos cosas que se puedan comparar, ¿no? Cada cosa tiene sus dificultades, pero son las dos cosas ambas que me gustan muchísimo. Y bueno, si tuviera que elegir, quizás me haya costado más el tema de medicina, porque al final en el deporte paralímpico eres una deportista más y compites con gente que tiene unas capacidades muy similares, que tiene también, en mi caso, problemas de visión. En el otro mundillo, pues bueno, tienes algo que quizás te diferencie el resto, pero únicamente por eso. Por el resto, no son muy comparables, la verdad. Hay que decir que entiendo que tuviste que preparar el MIR a la vez que te estabas entrenando para ir a Río. Sí, fue un año complicado porque teníamos que competir mucho para ganar puntos para el ranking paralímpico, entonces estaba todo el rato de aquí para allá. Al final el MIR, pues la preparación que fue seria, quedó reducida a los últimos cuatro meses, que en los que sí ya me puse muy seriamente. Pero bueno, sabía que tenía que dar el máximo en ese tiempo, aprovecharlo lo más posible y mira, al final, pues tuve suerte, trabajé, pero también tuve un poco de suerte y bueno, creo que todo pasa por alguna razón. Bueno, no sé si aquí la suerte le puede al trabajo, en realidad. Susana, yo no sé si en ese proceso, en ese final de carrera, también final de carrera para Río, llegaste en algún momento a decir, me va a poder más la medicina que los juegos. Bueno, creo que el único día en el que dije eso fue el día antes de hacer el MIR, cuando ya estaba en Madrid, ya que tuve que hacer allí el examen, porque la gente que teníamos alguna necesidad, alguna adaptación para examinar, pues teníamos que hacer el examen en el Ministerio de Sanidad. Creo que el día del MIR, que fue el 6 de febrero, sí que dije, esto es lo importante, pero al final yo sabía que los juegos son cada cuatro años, el MIR era cada año y bueno, estaba concienciada de que a lo mejor pues tendría que repetirlo, de todas formas nunca tiré la toalla y siempre creí en mis posibilidades, en mis opciones y bueno, pues al final salió bien. No era la rehabilitación tu primera opción, hay que decirlo, pero creo que ahora estás encantada. Cuéntanos cómo es tu día a día en el hospital, cómo te vas arreglando, cómo te las apañas, porque creo que te faltan medios, ¿no? Bueno, pues rehabilitación era una especialidad que yo contemplaba entre mis posibilidades, cuando estuve en Web Televisión hace un par de años, pues no era mi primera opción, pero luego sí que estuve investigando, estuve hablando con alguna gente, que ya hoy en día son mis compañeros, y al final pasó a ser el número uno de mi lista. Mi primera opción era Vigo, pero no lo conseguí, conseguí Santiago, que era la segunda, y ya hoy en día pues no me imagino en otro lugar. Mi día a día pues es muy variado y lo que me gusta es que cada día es diferente. Rehabilitación es una especialidad que quizás no sea de las más conocidas, pero trabajamos en coordinación con muchas otras especialidades, tenemos pacientes de traumatológicos, neurológicos, trabajamos también con el equipo de fisioterapia del hospital, nos faltan algunas cosas para tener un equipo súper completo, como sería un terapeuta ocupacional, que espero que pronto se pueda conseguir, sería súper útil, y bueno, pues medios me faltan, porque por ahora no tengo hecha la notación de puesto de trabajo, pero bueno, a base de llegar un poco antes y de todos mis compañeros que me están ayudando un montón, pues lo estoy sacando hacia adelante y ya espero que pronto se solucione. Hay que decir que tú no has abandonado el deporte y quien te viese en su día en otra entrevista aquí en esta casa, pues recordará que ya contaste aquello de me levanto a las seis de la mañana. ¿Te sigues levantando a las seis de la mañana? Sí, claro, ahora más que nunca, porque ahora tengo que trabajar y antes pues a día a día es que podía coordinarme de otra manera, el año pasado pues al estar solo preparando los juegos, pues en ese sentido tenía una vida muy ordenada respecto a que todos los días entrenaba, pero al resto de los horarios pues era un poco caótica, ahora pues el trabajo me ha ayudado muy positivamente en que ya tengo una rutina mucho más establecida y entonces pues sí, me sigo levantando a las seis, pero me acuesto antes y bueno, poco a poco pues estoy entrenando cada vez un poquito más, según va avanzando la temporada, ahora pues tendré que ir viendo el calendario, pero bueno, ahora la prioridad es otra y siempre que pueda, claro que voy a seguir, quiero ir a Tokio, pero bueno, sé que en el momento que eso pudiera repercutir a mi formación, pues sí que ya tendré que tomar una decisión. Encaminada a Tokio, tenías dudas hace unas semanas, entiendo que ese diploma olímpico en Río anima más que nunca a seguir, ¿no? Bueno, ese diploma olímpico en Río pues me hace muchísima ilusión, sobre todo ahora que miro hacia atrás y veo pues todo el trabajo que hubo para poder conseguirlo, pero bueno, yo iba a Río a luchar por el podio, a pelear por las medallas, no lo conseguí, en su momento pues estuve disgustada, pero ahora ya quiero darme otra oportunidad y tratar de pelear dentro de cuatro años y bueno, hace unos cuantos meses pues no lo tenía del todo claro, pero en esto pues el haber cambiado de guía me ha influido muy positivamente y la experiencia de los juegos pues es algo que te cambia para toda la vida. Susana, le decías hace muy poco a nuestros compañeros de La Voz, ya relacionando deporte, medicina, lo que es ahora mismo tu nueva carrera, muchos no creían en mí, yo sí. ¿Quién creyó en ti y quién no creyó en ti? Pues en mí primeramente creí yo que es lo más importante porque al final eres tú quien día a día va a encontrar tus límites, que los límites claro que existen y luego todo mi círculo más cercano, principalmente mi familia, pues siempre tuvieron muchísima confianza y bueno, casi toda la gente que intervino en mi proceso educativo, desde el colegio hasta la universidad, supongo que habrá personas que a lo mejor el primer día pues a lo mejor temen con un poco de desconfianza, pero simplemente porque desconocen tu situación, pero al final cuando ves que puedes hacer todas las cosas pues la gente cambia de opinión. Susana, y se dirán los que nos están viendo, ¿cómo se apaña en el hospital teniendo problemas de visión? Bueno, yo elegí una especialidad en la que puedo hacer todas las cosas, nuestras competencias que tenemos en el día a día, tengo mis ayudas ópticas, tengo un telescopio, tengo unas gafas con una lupa para poder leer, las adaptaciones del ordenador, después pues tenemos, por ejemplo, en rehabilitación utilizamos un aparato que se llama agoniómetro que es para medir los ángulos de las articulaciones y yo tengo uno que está en vista normal, pero me tengo que acercar mucho, entonces tengo también uno en braille adaptado que tocándolo pues ya no tengo ni que acercarme y bueno, al final es mucho tema de maña y de habituarte a tu situación, porque yo para mí, para mí lo que hago es normal, es mi día a día, para mí siempre ha sido así y seguramente pues sea mucho más fácil, entre comillas, que para una persona que de repente se encuentra en mi situación. Claro, y creo que a nivel deportivo, un grupo pues muy apañado que ya tienes en Santiago, tu círculo de todas esas personas con las que sales a hacer deporte, ¿no? Sí, es algo por lo que también quería volver a esta ciudad, cuando, de hecho, cuando elegí la Plaza del Mir había contemplado otras opciones, lejos de Galicia, pero era algo que me, ya tenía visto todas las plazas y los hospitales, donde tenían cerca las piscinas y qué equipos había y tal, pero era una de las cosas que me, que me tiraba, hacía quedarme aquí, tengo el equipo de natación de la universidad, del Club Atletismo Santiago, y bueno, gente que puedo tirar de ella para lo que, para lo que me hace falta y eso pues es, es muy de agradecer. Susana Rodríguez, pues enhorabuena por haber cumplido ese reto, tanto el deportivo que no habíamos hablado contigo, por supuesto en Río, como el profesional, eres ya una doctora y ahí estás demostrándolo, como todos y cualquier residente, un placer Susana, buenas noches. Buenas noches. Y nosotros nos vamos a despedir, nos vemos mañana a las nueve, como siempre, con más que contar, no nos falten, gracias por estar ahí. ¡Gracias!